Fue una noche Del piso 6 Desde donde el diablo Fue a aparecer Él me dijo Totalmente divertido No podrán Exorcizar El valeficio Que llevo atrás Una mujer Me quedo mirando mal Una mujer Me quedo mirando mal Más de tres días Que estoy despierto Hay un embrujo Dentro de mí Es que en la noche No puedo dormir Es que en la noche Ese embrujo Está prendiendo El alcohol Que llevo adentro Contigo voy a tomar El trago más amargo No me va a importar Y mañana Me siento mal No me va a importar 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 No me va a importar